En Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de tu programa Regalón Lucho Fraile de Chile Público. Este Chile Público que hacemos desde Copiapó y hasta Punta Arena. Fíjense que en Copiapó, 101.3 en Coyhaique, 104.1 en San Felipe, Los Andes, 102.3 en Los Ángeles, 100.5 aquí en la región metropolitana en Santiago de Chile, aquí en Huechuraba, somos 92.1. La radio también se ve, canal 143 en GTD y canal 182 en Zapping TV. Todo esto es gracias a los amigos de Netcore, porque Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Con Netcore simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. Ya está con nosotros el aún, porque ya casi que empieza la cuenta regresiva precisamente el día de hoy, Carlos Cuadrado Prats. Todos los alcaldes de Chile que a su vez van a la reelección deben abandonar el día de hoy su cargo. Mañana son humildes ciudadanos candidatos a cargo del municipio en general que al administrador municipal y entiendo que de manera protocolar un concejal para que el alcalde en ejercicio pueda dedicarse a plenas labores de campaña. Pero como usted ya cumplió con la comuna de Huechuraba, por lo menos los 12 años de mandato, va a continuar hasta cuando el cambio mando? Si es que finalmente no me decido a ser candidato a diputado, porque en ese caso tengo que renunciar antes. Ah, pero es como repudio. Asumen el 6 de diciembre y usted tendría que irse? Como el 14 de noviembre, una cuestión así. Ahora, para solidarizar con los que van saliendo ahora, a mí me tocó dos veces renunciar para ausentarme de mis funciones, para poder hacer campaña y por lo tanto es una cuestión bastante jodida, porque uno queda con el funcionando de alcalde y preocupado de las cuestiones. Entonces uno anda recorriendo y técnicamente uno no puede llamar a la muni así como oye, no se te olvide que no se supone que eso ya no se puede hacer en teoría, por lo menos. En teoría no se puede hacer, pero uno es ciudadano y puede llamar a la municipalidad para decir oye. No, no, pero el ciudadano no puede agarrar el teléfono y que el dideco lo que le contete y le haga caso, eso no lo hacen todos los ciudadanos. Ahora, cuando uno está en campaña, también tú te centras en la campaña, entonces uno piensa como alcalde, pero estás de candidato y por lo tanto lo que haces es cumplir el rol que te corresponde en ese momento, que es de candidato y uno se olvida un poco también de la municipalidad como institución, una institución funcionando, porque además uno sabe que sigue funcionando normalmente, gracias a los equipos que uno formó o que se conformaron durante el tiempo en que ha sido alcalde. Y ahí, bueno, hasta en general, entonces los alcaldes volverían, en este caso a la elección del 27, el día lunes 28, debiesen estar de vuelta en su... Ahí debieran estar de vuelta en su función. Pase lo que pase, ganaron, perdieron, no lo mismo, tienen que estar de vuelta igual. ¿Cómo no van a volver más felices? Yo estoy muy preocupado, yo estoy muy preocupado. Y pasaron antes por el home center a buscar cajas para juntar sus cosas. Oiga, bueno, decía yo entonces que hoy día, jueves 26 de septiembre, todos los alcaldes de Chile que van a la reelección deben dejar sus cargos para dedicarse a esta labor, más que dedicarse a la labor, para separar aguas entre el municipio y la candidatura. ¿Le gusta a usted esta medida? Yo encuentro que tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, miren, le doy un ejemplo. Son 30 días antes. Uno dice, no, pero es que en verdad es muy poco y en la parte más intensa deberían ser por lo menos dos meses. Otros dicen, no es necesario un mes, deberían ser unos 15 días. Los alcaldes siguen recibiendo su sueldo. Entonces otros dicen, ah, claro, les pagamos para que salgan a hacer campaña. Entonces, hay voces para todo. Que además, y yo además lo he escuchado a usted, a usted no le gusta esto que además del límite de la reelección en el caso de los alcaldes. Bueno, cuando tú dices que van a volver el día 28, unos felices y otros tristes, uno de los argumentos que se dieron para limitar la reelección a tres perigos era que se taponeaba el tiraje de la chimenea y que no había posibilidad de renovar alcaldes. Los ciudadanos debieran saber que antes de esa ley, que establece tres perigos, un tercio de los alcaldes en ejercicio salían de sus funciones, es decir, de 345 a 115, se iban para la casa y pasaban por el compcenter a buscar cuestiones para llevarse sus cosas. Por lo tanto, creo que ese criterio utilizado fue falaz y bueno, la ley existe y hay que cumplirla. En segundo lugar, creo que está bien que los alcaldes dejen sus funciones para no agravar más es el tema del tráfico de influencia o el tema de tener una posición privilegiada respecto de gente que va a competir contigo. Por lo tanto, yo creo que es lo correcto, pero es una decisión administrativa que no tiene por qué tocar el bolsillo de quien está ejerciendo legítimamente su cargo. Hay un interregno que se produce y por lo tanto es normal que tomando vacaciones o teniendo que salir, ese periodo se le remunere, pese a que puede haber una discusión en contrario, pero los candidatos también están juntando plata e hicieron sus cosas. Entonces, yo creo que es una discusión que se puede dar, pero yo creo que es acertado de que el alcalde en ejercicio deje su cargo para que haya igualdad frente a una contienda electoral. ¿Ya hay igualdad con un alcalde que lleva ocho años versus un incumbente? Ya no, igualdad. Bueno, yo siendo presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades siempre señalé que si los concejales debían aumentar su salario debía ser en función de nuevas atribuciones que tuvieran. Por lo tanto, siempre he considerado que el trabajo del alcalde es abusivo, por decirlo de alguna forma, en relación con la labor que hacen los concejales porque los concejales tienen un part-time. En cambio, el alcalde tiene durante cuatro años full-time. Y eso necesariamente en el tiempo establece una diferencia de conocimiento, de vinculación con las personas, de conocimiento al territorio, de solución de los problemas. Pero por otro lado... Los concejales son como parte del directorio. Claro, pero el presidente del directorio es el que... Y el presidente ejecutivo. Claro, y ejecutivo también. Entonces, yo creo que eso se compensa, de alguna forma, con el hecho de que 30 días de campaña no te va a salvar a un inepto que ejerció el cargo de alcalde durante cuatro años. La campaña se hace durante los cuatro años. Pero es que... Cumpliendo lo que uno dice. Tengo miseria, alcalde, y tenemos tantos... Está lleno de alcaldes malos que eran reelectos por mayorías abrumadoras y está lleno de alcaldes buenos que perdían y se iban para la casa en una elección. Bueno, pero es de acuerdo a cómo tú lo evalúas. Si los ciudadanos libremente votan por ti es porque estarán reconociendo algo de tu forma de ser, simpático, rubio, de ojo azul, es lo que quieras. Pero ser simpático... No, pero es que por eso te estoy diciendo. Evalúan de alguna forma. Y esa evaluación, de alguna forma, hace que la gente te reelija o te eche. Y no era poco el castigo popular a los alcaldes que lo hacían mal. Porque te reitero, el 30% de los alcaldes se iban para la casa en cada una de las elecciones que se hacían. Entonces, tampoco es que la gente sea tan condescendiente con aquellos que lo hacen mal, porque la gente lo que quiere es soluciones y siendo alcalde no hay forma de ocultar que hiciste o no hiciste algo. Se ve al tiro. Y si te comprometiste a hacer algo y no lo hiciste, la gente te lo va a cobrar al final. ¿Qué es lo más complejo? Y diger de derecha. No, no, no. Si esto va más allá del tema ideológico, del tema político. Cuando una persona decide ser alcalde, o por lo menos decide ser candidato a alcalde, también es súper variopinto las razones. Puede ser desde un generoso servicio público, puede ser de... Muchos dicen, pierdo bien y después voy de candidato a diputado. Otros dicen, bueno, en verdad el partido me lo pidió y pase lo que pase, el partido me va a cuidar después, porque viene la presidencial, entonces se van a poner en un bonito puesto, en un bonito después, en un bonito puesto después. Otros, por supuesto, tienen un profundo amor por su comuna. Otros tienen un trabajo barrial, un trabajo territorial, de clubes deportivos, de juntas de vecinos. O sea, en verdad el abanico es... Te faltó una, la más de moda ahora. Dejé un muy buen trabajo, bien remunerado, para sacrificarme y ser candidata. También. Ah, también. También, sí. Por eso le digo, hay múltiples razones que abordar. Pero lo interesante de todas esas razones es que la persona que es alcalde tiene, sacando al presidente, una labor ejecutiva que probablemente no hay en ninguna otra parte de elecciones popular. Ni siquiera en el caso de los gobernadores, que todavía están bien limitados. Ustedes, como nadie, pueden incidir en la vía cotidiana, finalmente, de las personas. Siempre se dice que el municipio, esto de la puerta de entrada, del Estado, para los ciudadanos, etcétera, etcétera, que de repente suena un poco repetitivo, pero es cierto. Yo siempre recuerdo, y estoy de acuerdo, en que para evitar tantos variopintos de razones, debiésemos ponerle un poco de trabas. Cuando usted, me acuerdo que planteó, deberíamos poner que el requisito sea ser concejal. Y con eso yo me aseguro que la persona, a lo menos, haya pasado por la comuna cuatro años. O sea, ya, a lo menos, empapado de cómo funciona un consejo municipal, a lo menos conozca a los directores, a lo menos conozca un par de vecinos, a lo menos conozca a la comuna. O sea, yo no creo que sea requisito vivir en la comuna, nacido, criado, no haberse ido, aunque yo soy más flexible para eso, especialmente en regiones como Santiago, que son urbanas. urbana. Pero sí me parece que es importante el trabajo municipal, porque es el municipio el que le cambia la vida a las personas en la cuestión cotidiana. Es el municipio la última milla. Siempre se habla, está de moda ahora, esto de la última milla entre el Estado y el ciudadano. Y el municipio es la última milla. Entonces, ahí es donde la platita, y donde más cerca está el dinero de los ciudadanos, más fácil le llega el dinero a los ciudadanos. Entonces, yo creo en la descentralización. Yo creo en el municipalismo. Yo creo en entregarle mayores facultades. Yo creo en entregarle mayores recursos a los municipios, pensando que de esa manera puedo acercar esos recursos a los ciudadanos. Entonces, la tarea para adelante es una reforma municipal importante. Una reforma municipal importante si le vamos a entregar mayores facultades, si le vamos a entregar mayores concesiones, mayores recursos. Bueno, también tiene que haber mayor fiscalización, también tiene que haber, para que a lo mejor exista una carrera funcionaria más profesional. Llega el alcalde nuevo, todos los directores para afuera, todos los medio pollos para afuera. Por ahí siempre el que sobrevives, como el chofer si te cayó bien, la secretaria si te cayó bien. Y a los cuatro años uno ve que la mitad de los que trabajaban antes no está ninguno. Y así es muy, muy difícil avanzar. Insisto, la institución probablemente más relevante para la vida cotidiana de las personas. Bueno, nosotros, primero, yo concuerdo contigo. Son muchas variables que establece, incluso se te olvidó una, la más triste y molesta, que hay gente que se presenta de candidato, no hacen campaña prácticamente, y recogen el dinero que el CERVEL les paga por voto adquirido. Lo ven como un negocio. Y lo ven como un negocio. Una buena basada. O lo ven también como un territorio para sus negocios. Y por lo tanto, yo creo que deben haber trabas de entrada a algo que es tan importante como la labor pública y en un cargo, como bien tú dices, que es eminentemente ejecutivo. Hay dos cargos a nivel nacional que pueden cambiar la vida de las personas. El cargo de presidente de la república, porque te puede subir el nivel de vida de los ciudadanos, dejártelo caer, dependiendo de cómo eliges. Y por otro lado, el cargo ejecutivo territorial, que son los alcaldes. Y por lo tanto, cuando yo he planteado el tema de que para ser candidato a alcalde en alguna comuna se debe establecer como criterio de base o como condición haber sido concejal de la comuna donde uno va a ser candidato, es una garantía de que se va a mejorar la calidad de la ejecución presupuestaria en los territorios, haciendo llegar a las personas en obras, en avances, los recursos públicos de los que dispone el municipio. Y por lo tanto, yo creo que en ese sentido ha sido muy laxa la institucionalidad municipal en el entendido de que si uno remunera a concejales, que también uno habla mucho de los alcaldes, pero hay concejales que son electos y que van solo el miércoles a la sesión de consejo, que dura dos horas, se van a sus trabajos habituales y una vez a la semana, tres veces al mes y reciben 900 mil pesos. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito más estricto. yo con 12 años de alcalde, una de cuatro años de concejal y dos años como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, tengo una visión bastante clara y crítica de lo que tú señalas. Por lo tanto, si el sueldo es 900 mil pesos para un concejal, lo que debiera hacer es que aumentémoselo a un millón 200, pero con exclusividad y que ese sea su trabajo cotidiano, ¿para qué? Para que el concejal haga un trabajo territorial de verdad con nuevas atribuciones si es que se le sube el salario. O sea, les pondría más atribuciones y pega no ser exclusivo porque, claro, hay también un montón de gente más pasta. Hay muchos modelos en España, hay modelos en que a ti te entregan, por ejemplo, la salud y tú eres el que administra el tema de salud municipal, pero si tienes, si funcionó mal y tuviste paro y... la gente te va a castigar y te va a echar, pero el alcalde pierde un poco el control de la visualización completa que uno tiene del territorio. Algunos, o sea, no en Chile, en un viaje en Estados Unidos me tocó conocer a un concejal demócrata de Nueva York y... de la ciudad de Nueva York, ni siquiera del estado, de la ciudad de Nueva York y le entregaban un presupuesto de 3 millones de dólares un presupuesto de 3 millones de dólares para que él ejecutase cosas de su concejalía, no cosas del ayuntamiento de Nueva York, sino cosas que tenían que ver con su concejalía, bueno, además eran como, no sé, 27 concejales, y claro, él tenía dedicación exclusiva a su labor de concejal. Es que de esa forma tú te haces conocido, cumples una función estricta, no andas corriendo de la comuna donde eres concejal a la pega y luego a dormir a la otra comuna donde vives y luego volver y hacer esa triangulación y por el otro lado el hecho de que el alcalde sea electo entre aquellos que son concejales establece una competencia entre los concejales para ser el mejor en el territorio. Entonces cuando asumen finalmente la condición de alcalde ya vienen con un rodaje, ya vienen con un conocimiento, ya vienen con una experiencia que ciertamente va a ser mejor para los ciudadanos y los va a transformar en verdaderos servidores públicos que van a hacer una pega correcta para su gente. Y alcalde, para ir redondeando, insisto que es una semana especial para muchos alcaldes de Chile, efectivamente además varios van a volver felices el 28, otros menos con cajita como dice usted, con cajita para recoger las cosas. Pero varios también terminan a lo mejor sin haber querido. No, pero si estamos hablando de eso, ¿qué es? A lo mejor sin haber querido. Son 12 años, no es poco. Ya en estos tiempos ¿es cuesta encontrar gente que tenga una pega por 12 años? Claro, y además si hubiese un mes por año sería no sé qué te pagues. Claro, aquí además se va sin ni uno. No, vamos sin ni uno. Pero a ver, hay dos niveles de análisis o de balance. El primero es el emocional. En 12 años de gestión en que uno ve cómo se desarrolla la comuna y como hablaban de Huechurada y como me miraban antes, ay usted alcalde de Huechurada, hoy es muy complicado administrar la pincolla y todo eso. Y hoy día usted alcalde de Huechuría hoy lo quiero felicitar tan bonita que tiene la comuna. Entonces eso es un trabajo que hemos hecho básicamente había un concepto que aplicaba el presidente Allende que en uno de sus discursos dijo yo estoy aquí para cumplir una tarea la tarea que el pueblo me diera. y creo que interpreté eso. Bueno, el presidente Piñera también para poder para equilibrarlo. tú tienes frases del presidente Piñera. Sí, claro. A ver cuántas. Cuando termina su gobierno dice nos vamos con la satisfacción de la labor cumplida. Claro. El presidente, quizá el presidente Piñera leyó a Allende porque hay en otro en otro discurso del presidente Allende que decía váyanse a sus casas con la el día que ganó el 4 de septiembre el 4 de septiembre con la alegría sana de la justa victoria 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 entonces yo creo que cuando el presidente Allende el presidente Piñera yo también nos vamos con la satisfacción de haber hecho o pensando que hicimos por la gente lo que la gente quiso que hiciéramos por ello uno el sentimiento en la partida es bastante duro emocionalmente para uno y emocionalmente para la gente por lo tanto hay que saberlo administrar muy bien porque es doloroso por un lado por el lado emocional pero es bastante complejo desde un punto de vista profesional porque uno nunca sabe si lo que uno hizo y que costó tanto hacer se va a mantener en el tiempo va a ser mejorado o simplemente por haber pensado uno distinto lo barren como muchas veces suele hacerse en nuestro país en diferente ámbito del quehacer público y por otro lado desde un punto de vista mezclando lo emocional con lo profesional también existe una sensación de que uno ya sabe lo que debe hacer por la gente uno tiene una suerte de ya aprendizaje de conocer realmente cuáles son las motivaciones que mueven a las personas cuáles son los requerimientos que la gente hace cuáles son las injusticias que se perpetúan cuáles son las tradiciones que ha hecho el estado de Chile en contra de la gente múltiples veces y por lo tanto uno se siente al momento de abandonar como el padre que deja a sus hijos sabiendo que el destino no es seguro para ellos entonces uno se va con una angustia honesta y profunda y por otro lado yo creo que hay una cuestión muy fuerte para los que nos vamos que es sentir el reconocimiento honesto del pueblo de Chile llama la atención en Mechuraba por ejemplo da la impresión que la gente está más preocupada de por qué me voy de que quién viene después de mí a quiénes compiten claro quién viene después no importa lo importante es por qué me voy y eso es un poquito dramático también para uno porque habiendo querido siempre darle certezas a las personas y resolverle los problemas con cosas concretas al momento de partir uno siente que le está generando una angustia y una incertidumbre que es bastante generalizada en el caso nuestro en el tema emocional me parece atendible el tema político incluso en el tema de políticas públicas me parece no sé si es tan sano ese tipo de relación con las con las personas de parte de las de parte de las autoridades porque inevitable esa yo entiendo si somos humanos no somos de piedra no sé si será tan bueno al final del día para el tipo de gestión pero es parte de las cosas que yo creo que es bueno ponerle un límite a esta cosa a los 12 años porque además con 12 años me aseguro claro está bien me aseguro de algo que los que no necesariamente hacen bien la pega pero como usted decía algo le vio el ciudadano ya sea porque era simpático porque tenía los ojitos azules por lo que haya sido y votó por él pero no está haciendo buena pega también se vaya para la casa y el que hizo bien la pega el que hizo bien bien la pega bueno a los 12 años también es un tiempo suficiente para hacer la pega si uno hace bien la pega para cambiarle la cara al municipio y que todos el municipio la autoridad saliente los equipos también busquen nuevos aires ventilar ventilar si eso lo dijo Juan 23 para el concilio de la ciudadano segundo que hay que abrir las ventanas y las puertas para que entre aire a la iglesia para ventilar la iglesia a propósito de nuevas ventanas ahora aquí le pregunto el programa quiere cambiarse al día lunes quiere cambiarse ya al día lunes porque ya como que usted entró a la no necesariamente entró a la nueva fase ya porque hoy día ya los alcaldes dejaron mucho los puestos entonces quiere cambiarse al día lunes todos los lunes y con quién con Felipe Alessandri ah no con Felipe por ningún motivo esto está saliendo al aire ojalá que no nos escuche porque los jueves ya no va a ser el alcalde de Palacio va a ser el ciudadano Palacio nomás el ciudadano Palacio y yo seguiré siendo alcalde claro ¿qué prefieres? ¿para todos los jueves por medio o todos los lunes con Palacio o todos los lunes con Alessandri? ¿necesitas que te suba el rating el lunes? ¿o está bien el lunes? no el lunes lo haría bien yo creo que le vendría bien todos los lunes con Felipe pero Felipe va de candidato sí pero está está listo está listo ya vamos a terminar de hacer la transaca con Carlos Cuadrado Prats gracias alcalde por estar aquí en Chile Público vamos a anunciar cuando antes de tomar la decisión quiero decir otra cuestión que me quedé pensando en esos balances y que recién lo reflexiona yo creo que cuando uno hace bien la pega desde la derecha como alcalde o desde la izquierda uno se siente mucho más libre de decir con orgullo la condición ideológica que uno representa y ayer me entrevistaban en la radio de la Universidad de Chile y salió algo en la conversa que dije yo reivindico mi condición de izquierda porque el trabajo que hemos hecho es el que la izquierda en general debiera hacer en beneficio de los ciudadanos entonces yo creo que hay una una auto una auto exigencia que establece en estos cargos de elección popular que son directos sobre la calidad de vida de los ciudadanos que hacen que terminado con éxito un trabajo tanto la persona como derecha reivindique su condición de derecha y la persona de izquierda la reivindique también y en esa condición lo que va a suceder tanto para el alcalde bueno de un lado y del otro es que el reconocimiento popular es unánime y eso es lo que falta en Chile para lograr la unidad de todo el país en función de un camino común que las autoridades hagan la pega como corresponde para que el pueblo reconozca en ellos servidores públicos que tienen claridad de que la tarea que se les encomendó la cumplieron correctamente y con la única lealtad de servir a la gente que los eligió Carlos Cuadrao Prats alcalde de Huechuraba gracias por estar hoy día en Chile Público muchas gracias y luego te digo si pasamos al lunes o no nosotros Lucho Fraile con NETCOR hacemos pausa comercial seguimos con más en agricultura es Chile Público un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización NETCOR es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas con NETCOR simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar y conecta centraliza la información con todo tu equipo además podrás realizar las rendiciones de tus distintas fuentes de financiamiento y forma fácil y automatizada te puedes conectar del dispositivo que quieras desde cualquier parte del mundo y contarás con un equipo de asesores y especialistas que te acompañarán en esta transformación digital no esperes más contáctanos a contacto arroba NETCOR punto CL para seguir conversando en esta edición de Chile Público ya está con nosotros listo y dispuesto impecable de blanco y azul le vamos a preguntar si es por alguna preferencia César Mena concejal de Tiltil también candidato alcalde bienvenido a Chile Público gracias si los colores un poco de la bandera de Chile de la U de la Católica de Colo Colo estamos en el mes de la patria estamos en el tema chileno azul blanco bueno ahí con los micrófonos de Radio Agricultura le queda el tricolor el tricolor completo completo del mes de la patria oye César queremos conversar un poco contigo de Tiltil siempre es una es una comuna que está en el discurso de muchas de muchas personas bueno por supuesto ahora en temporada de elecciones municipales pero pero siempre está en el discurso de muchas personas porque es un ejemplo de de zona de sacrificio es un ejemplo de contaminación es un ejemplo de un plan regulador que 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 en el fondo los perjudicó es un ejemplo de de cómo finalmente una comuna chiquitita le soluciona la vía a cinco millones y medio de 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 personas han habido muchas promesas de autoridades nacionales centrales referidas a a a Tiltil y no sé cuánto de eso efectivamente se ha cumplido o no cuánto de eso ha resultado o no cuántos recursos han llegado para allá o no y y la pregunta al final es cuánto desde el municipio es que yo puedo finalmente empujar esa pelea histórica que ha tenido Tiltil si la verdad que aquí hay un tema de los recursos la verdad que como Tiltil somos el patio trasero de Santiago de alguna manera somos zona de rezago entonces tenemos podemos postular a cuatro mil millones al año con proyectos y más dos mil millones que nos da el Transantiago deberíamos postular a proyectos por seis mil millones al año lamentablemente una gestión municipal pobre que hemos tenido no hemos sido capaces de gestionar los proyectos necesarios para ganarnos esos recursos la verdad que simplemente se necesita tener proyectos tener el RS se postulan y los fondos se pueden acceder fácilmente tenemos buenos profesionales en Tiltil lamentablemente la gestión desde la alcaldía no le ha permitido a los directores de servicios de alguna manera tener los profesionales para generar este tipo de proyectos y eso la verdad que no nos hemos ganado ningún proyecto de envergadura en estos casi cuatro años de gestión municipal ¿de quién es la culpa cuando un municipio una comuna no gana proyectos? en general uno suele mirar no sé al departamento CEPLA que es como el encargado directo de ese tipo de cuestiones efectivamente el CEPLA que genera los proyectos hoy día tenemos un buen director de CEPLA pero lamentablemente no tiene un equipo necesario para generar los proyectos no tiene un ingeniero calculista no tiene un arquitecto por lo tanto el problema que existe hoy día en Tiltil que es la rivalidad entre los departamentos y que no se hablan entre ellos no ha permitido generar proyectos para poder postular hoy día no hemos ganado simplemente unos proyectos que no llegaron por sí solos del gobierno regional más los PMU que se ganan todas las comunas que son para programas de mejoramiento urbano para limpiar pintar calles pintar pasos de cebra o sea proyectos realmente insignificantes con el daño que nosotros lo han hecho como comuna en este plan regulador de Santiago y que podríamos obtener 6 mil millones en proyectos al año con una buena gestión dentro de toda la problemática que le toca atravesar a Tiltil durante parte de este año tuvimos el grueso de alumnos con muchos días sin clases producto del cierre que en un momento no se sabía si era definitivo o momentáneo de varios colegios de la comuna dado ustedes tienen un problema ya a esta altura estructural dentro de la corporación de educación imagino que dentro de los temas de campaña que suelen salir es como un poco ir en rescate de la educación pública en Tiltil bueno Tiltil hoy día sufrimos la verdad que la cantidad de pérdida de horas de clase fue enorme creo que la gestión de nuestro actual alcalde fue muy errónea el cerrar la escuela es una mala decisión primero porque nuestros hijos aprenden más cuando van al colegio por lo tanto hay un tema de una mala administración es verdad ha venido una deuda pero hoy día con esta administración la deuda aumentó demasiado que el gobierno siguió la necesidad de intervenirla con una administradora previsional que hoy día le ingresan un poco más de recursos pero son cuentas que no se pueden embargar por lo tanto se le asegura a los profesores pagarles su sueldo y su imposición intacta pero esto ha sido producto pero no así todo el problema que hay hacia atrás en el fondo efectivamente si tú me preguntas este año en mes de marzo no se declararon las imposiciones por lo tanto hay un error enorme desde la corporación que es responsable igual está el alcalde pero es producto porque la gestión anterior ha sido muy mala y hay una deuda que hay que pagarla está bien las deudas las deudas se pagan en eso estamos todos de acuerdo pero de dónde de dónde saco las deudas se tienen que pagar de algún lado al final al final del día sí la verdad que el balance que se hizo la última auditoría que se hizo hay muchos fondos retenidos por ejemplo en el caso hay fondos retenidos que se se pagaron por mala rendición claro cuando no se pagan las imposiciones se retienen como un 23% del bruto de la subvención hay fondos retenidos pero aparte los fondos retenidos hay una deuda enorme que viene de previsión por lo tanto hay que ver la forma de cómo en el tiempo hacer un compromiso de pago porque para que pase la educación de Tiltil también se tiene que asumir esa deuda el municipio tiene que pagar esa deuda que hay de imposiciones con los profesores ¿cuál dirías tú que hoy día es el problema más serio que le toca enfrentar a la comuna de Tiltil y sus vecinos yo creo que uno de los problemas más serios aparte del duda educacional es el tema salud hoy día tenemos la salud donde tenemos excelentes funcionarios que funcionan muy bien y que hacen maravillas sin recursos porque no tienen insumos no tienen jeringas no tienen paracetamol no tienen medicamentos la verdad que es un tema muy complicado trabajar en esas condiciones la verdad que yo me saco los zapatos con los funcionarios de salud de Tiltil porque hacen mucho sin tener nada y creo que este es un tema de gestión creo que el alcalde actual prometió mucho pero hizo muy poco ¿por qué dices tú siempre destacas mucho al tema de los funcionarios a veces los funcionarios son de confianza del alcalde otras no otras son de carrera en el caso de Tiltil a lo mejor también por el lugar que están emplazados deben ser varios tiltilanos imagino sí la verdad que hay muchos funcionarios tiltilanos pero también hay muchos funcionarios que no son de Tiltil pero creo que los funcionarios en general se la juega muy bien el tema es que el gestionar los recursos es responsabilidad del alcalde de su equipo para que haya mejor salud más medicamentos que la farmacia tenga los medicamentos eso es un tema de gestión yo creo que la gestión ha sido mala y no es culpa de los funcionarios este programa lleva cerca de siete siete temporadas al aire en estas siete temporadas bueno tuvimos tuvimos la oportunidad de de compartir con el exalcalde Nelson Orellana muchas veces vino a este programa también secretario general de la MUR la asociación de municipios rurales murió en lamentables condiciones entre infarto covid no es cierto en esos años un par de años atrás yo también te he visto bien cercano un poco al sello que en su momento tuvo esa gestión sí yo creo que Nelson Orellana fue un gran alcalde creo que le quedó mucho por hacer murió en funciones que eso es súper importante un alcalde que murió siendo alcalde es decir él murió trabajando y la verdad que nosotros como municipio tenemos una gran deuda no sólo también con el alcalde sino con muchas personas que murieron con el covid creo que tenemos una deuda que la gente que murió del covid crear un monumento en la parte de lo que Manuel Rodríguez crear un monumento de nuestro alcalde Nelson Orellana que murió en funciones en agradecimiento a todo lo que hizo y yo creo que esta gestión nuestra avanza un poco a retomar ese trabajo que faltó determinar y seguir trabajando porque Tiltil tiene que cambiar Tiltil necesita ganar más proyectos hoy día quedaron lamentablemente sólo se cortó Sinti se avanzó y se avanzó con un centro cultural se mejoró se restauró completamente la municipalidad la biblioteca y hoy día no tenemos nada los dos estadios que tenemos tanto en Huerto como en Polpaico se hizo la gestión de Nelson Orellana ¿cuál dirías tú que es el principal activo hoy día de Tiltil por ejemplo? bueno Tiltil tenemos un activo enorme que es nuestro entorno hoy día Tiltil es un sector en donde se puede vivir tranquilo en paz con la lluvia debe estar bien bonito bien verdecito y la verdad que pretendemos llegar a enero con agua corriendo en nuestro río nos quejamos un poco ahí en Polpaico porque pasa por el Badén pero esta agua nos permite llenarnos de alegría ver un Tiltil más verde acordarnos de esas pozas donde nos íbamos a bañar la verdad que Tiltil puede ser mejor lo que necesita por supuesto una mejor gestión para generar proyectos para mejorar nuestro parque Mano Rodríguez para mejorar la salud para mejorar muchas otras actividades recreativas para que nuestros nuestros hijos nuestros vecinos no se vayan de Tiltil hoy día la seguridad es un tema enorme hoy día Tiltil ya tenemos asaltos ya tenemos portonazos yo creo que Tiltil hoy día necesita con urgencia una dirección de seguridad para ir mejorando y que Tiltil permanezca con ganas de vivir en él y con ganas de alegría la verdad que hoy día nos paseamos el día viernes el día sábado en la plaza Tiltil y añoramos cuando estaba ese pino enorme y todos nos juntábamos a conversar alguno ahí y hoy día Tiltil es aburrido no hay nada para los jóvenes no hay nada donde trabajar creo que necesita un parque industrial no contaminante necesitamos crear empleo para que la gente de Tiltil no se vaya de Tiltil sino que viva mejor hiciste hincapié varias veces en que una de las maneras de mejorar la calidad de vida de los vecinos tenía que ver con el tema seguridad cuál es la infraestructura de seguridad que tiene hoy día la comuna de Tiltil además ustedes tienen una ventaja entre comillas respecto a la seguridad ustedes tienen ingresos bien marcados y no son tantos tampoco no es como una comuna urbana que hay 40 calles que entran a la comuna sino que ustedes tienen un par de ingresos bien marcados no sería tan difícil con un par de pórticos saber quién es chiquen sales eso es una gran ventaja en Tiltil y la verdad que recordando un poco también quedó un proyecto en carpeta que quedó aprobado por más de 600 millones con unas cámaras de seguridad que estaban en distintas entradas de Tiltil porque hoy día la dormida arrungue por Paico y nadie y todo el mundo que pasa por ahí sabemos quién entra a Tiltil creo que nuestro alcalde anterior dejó dos camionetas de seguridad ciudadana hay un proyecto que hay que retomarlo con el tema de la dirección de seguridad y desastre implementarlo creo que tenemos sectores como Alto Manzano en donde ahí por ser una localidad donde se construyeron casas habitacionales se le entregó al municipio 7300 metros en donde hay espacio suficiente para crear la seguridad ciudadana esa seguridad ciudadana en general uno la entiende la camioneta el inspector municipal ¿no es cierto? pero tú además hacía hincapié en una dirección de seguridad que me imagino un poco el despliegue la logística la estrategia para abordar el problema de seguridad en la comuna avanzar en distintos comités de seguridad con los vecinos exactamente la verdad es que nosotros pensamos que la dirección de desastre que hoy día existe crearla como dirección de seguridad y desastre y trasladar la parte de seguridad hacia el sector del manzano donde podríamos tener a través de cámaras que leen las patentes ¿no es cierto? tener la central que nos va a permitir para empezar con cuatro camionetas dos motos y estar conectado con carabineros para crear y aumentar la sensación de seguridad y también para que la camioneta de alguna manera es disuasiva vamos a evitar robos asaltos y por supuesto que hay que implementarlo con proyectos de mejoramiento de plaza iluminación que todo lo que permita que el tiltilano se sienta cada vez más tranquilo y más seguro antes salíamos y dejamos la puerta abierta comprábamos el pan y volvíamos hoy día ya no lo podemos hacer en tiltil tienen un montón de atractivo uno siempre por supuesto lo asocia a la figura de Manuel Rodríguez lo asocia a las tunas a la aceituna al aceite de oliva ahí en la subida de la dormida son unas muy buenas empanas también pareciera que hay un mundo importante que redescubrir bien cerca además de lo que es Santiago de lo que es la región metropolitana y explotar en términos de turismo si la verdad que aquí las pymes en tiltil igual están un poco desprotegidas en tiltil no existen los fondos de desarrollo comunal que son los fondecos que la mayoría de las comunas existe que van ayuda de las pymes para que se desarrollen desarrollar a lo mejor más sacar más subproductos las tunas hoy día la tuna da gusto pasar porque con estas lluvias vamos a tener una gordita gordita enorme van a ser maravillosa la aceituna igual la verdad que cuando uno habla de tiltil dice en tiltil lo mataron y aparte las tunas y las aceitunas creo que podemos desarrollar creo que el turismo es una forma de que lleguen más ingresos a nuestra comuna ampliando un poco no solo en tiltil sino crecer un poco hacia huertos familiares creo que no es loco pensar que en el sector de huertos familiares crear un segundo pueblito que va a permitir de alguna manera también que las pymes se desarrollen de crear un microempleo están ahí además muy bien conectados están al borde de la ruta al borde de la ruta 5 tenemos dos rutas entonces por lo tanto si en tiltil pasan 100 vehículos y venden 5 en la ruta van a pasar 1000 vehículos y van a vender 20 entonces es súper importante pensar también en un tiltil más soñado hace unos 40 años en crecer un poco en vivienda no solamente en vivienda social sino en vivienda de clase media que sea un tiltil bonito un tiltil donde nosotros queramos llegar a vivir y a quedarnos en esa visión de futuro ¿cómo proyectas tú también el plano regulador comunal que va a ser un tema a abordar además por ejemplo en el pueblito no hay edificio ¿no es cierto? o por lo menos no que yo recuerde no sé si hay pero no que yo recuerde por lo menos no más de tres pisos si se llegara a instalar un conjunto habitacional por ejemplo nuestro gran tema que tenemos en tiltil es el agua y el escantarillado no podemos crecer en población en villa en edificios nada sin el tema agua y escantarillado por lo tanto necesitamos crear un proyecto automáticamente en donde crezcamos en escantarillado y en agua potable hoy día Guadalindín está en condiciones tiene capacidad tiene factibilidad de agua por lo tanto al crecer en eso nos va a permitir crecer en vivienda o sea no vamos a esperar 20 años para un comité de vivienda lo vamos a poder tener en 2, 3 años y eso va a permitir que a lo mejor los bancos se incentiven a las viviendas no solo viviendas sociales sino a las viviendas de clase media y hagamos un tiltil distinto un tiltil pensando a 40 años en donde a futuro llegue el tren a futuro lleguen los buses eléctricos el 2026 que nos va a permitir de alguna manera estar mejor conectados y para la gente no va a ser problema vivir en tiltil y trabajar cercano a tiltil en sus localidades avanzar un poco en huertos familiares con un puerto seco para generar empleo ¿cómo es la relación de tiltil con un vecino que lo separa entre comillas el camino de la dormida ¿cómo es la relación con la quinta región con Olmue con Limache ahí también pareciera que hay un mundo por explotar un mundo por descubrir si la verdad que si uno quiere ir a Olmue a Limache la dormida es el mejor camino o sea más cerca mucho más bonito más barato más barato y si tiene suerte en invierno tiene un poquito nieve creo que es súper importante pero ellos han tenido una ventaja que se han logrado desarrollar más que nosotros ellos han tenido las posibilidades y a lo mejor de alguna manera tienen más agua en algunos sectores pero tiltil es súper importante porque somos la última comuna de la región metropolitana pero somos parte de la región por lo tanto creo que hay una deuda con el gobierno colindan con con la calera para el norte ¿no? colindamos en el norte hacia el sector de termina ahí empieza con Yaiyay con Yaiyay con Yaiyay así que en ese sentido yo creo que hay una deuda del gobierno regional metropolitano esa deuda de alguna manera ellos crearon estos fondos de rezagos pero no hemos tenido la capacidad con esto con esta gestión municipal para lograr un desarrollo con proyectos yo creo que esa es la deuda que tenemos con los vecinos crear mejores estadios crear mejores sectores donde los niños se entretengan mejorar el centro cultural mejorar todo lo que permita la educación la cultura la salud hoy día tenemos un tema de salud complicado llegar al hospital San José estamos hablando de más de una hora entonces es un tema delicado creo que la conexión entre Tiltil y Santiago debe mejorar lo más pronto posible César para ir redondeando preguntarte al final por imagino que ya tanto tiempo concejal otras veces además había sido candidato alcalde vecino ahora bien intenso reuniéndote precisamente con los vecinos y vecinas de Tiltil ¿cuáles son dirías tú los dos tres temas que más te solicita la gente que más te dice pucha César esto es algo que tiene una característica de urgente creo que el que marca el número uno es la seguridad en Tiltil hoy día el tema de seguridad en Tiltil es primordial tú hablas con el adulto mayor con el joven el tema de seguridad deporte súper importante porque Tiltil carecemos de un estadio no hay donde juntarnos a jugar a la pelota tú vas a una comuna rural y te encuentras con un tremendo estadio vas a Tiltil no tenemos estadio entonces tenemos una deuda con el deporte con el tema de seguridad con salud y por supuesto tenemos una gran deuda con lo que es la educación y con los profesores pero creo que en ese orden es súper importante el tema que tenemos con nuestros vecinos el tema deporte seguridad salud educación y por supuesto que hay que implementar y mejorar la cultura en Tiltil usted tiene un centro cultural además ya me ha tocado visitarlo muy bonito en un entorno además bien de pueblo está el banco de estado está la municipalidad está la biblioteca pública el centro cultural exactamente ese es un centro cultural que en varios consejos yo pedí que se le colocara en honor a nuestro alcalde del centro cultural Nelson Orellana para evitar ese monolito de una piedra que tienen ahí y que no han sido capaces las autoridades de mejorar las condiciones creo que un centro cultural enviable o sea es maravilloso tiene una sala un anfiteatro espectacular creo que es un centro cultural que hay que sacarle mucho todavía oye en cuanto a transporte movilización ¿cómo es la conectividad con Santiago? imagino que muchos vecinos tienen que desplazarse día a día en la mañana en la tarde los estudiantes sí la verdad que con Santiago es muy mala y internamente también es mala es muy complicado para alguien de Huerto venía a Tiltil alguien de Santa Matilde venía a Tiltil a lo mejor de Montenegro para los que no se ubican Huerto está en la orilla de la Panamericana de la ruta 5 Norte y el pueblo de Tiltil es de la 5 Norte bien adentro a los pies de la dormida entonces un pique en auto debe ser media hora más o menos lo mismo que Montenegro tiene que venir bajarse en Huertos Familiales o Puntepeuco y de ahí tomar otra locomoción para llegar a Tiltil entonces de alto costo y de alto tiempo y yo creo que en eso estamos en deuda estamos en deuda con que el municipio debió haber tenido implementado un sistema más de locomoción interna de ayuda del municipio tal como tenemos en nuestras comunas aquí que hay municipios que tienen buses eléctricos que ayudan a descongestionar entre el metro y parte de su comuna creo que Tiltil hoy día tenemos una deuda con los vecinos César Mena concejal de la comuna de Tiltil también candidato alcalde gracias por estar hoy día aquí en Chile Público gracias a ustedes por invitarnos y a Radio Agricultura porque nos permiten estar aquí así que gracias nosotros Luis Fraile con los amigos de Netcore claro que sí con los amigos de Netcore porque te voy a contar ahora cuando me abra la pauta Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas con Netcore simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar conecta y centraliza la información con todo tu equipo te puedes conectar del dispositivo que quieras desde cualquier parte del mundo y contarás con un equipo de asesores y especialistas que te acompañarán en esta transformación digital contáctanos en contacto arroba netcore punto cl nos vamos en agricultura fue chile público un programa realmente descentralizado conducción jorge andrés pomar es un programa